Mi interés por la ciencia empezó cuando era estudiante de bachillerato en Bogotá. Un día, por cuestiones del destino, mi mamá me puso a ver un programa de Carl Sagan, Cosmos, que hablaba sobre astronomía y era una manera de practicar un poco mi inglés para esa época, pero luego ya no estaba tan interesada en el idioma, sino en la temática que era la astronomía. De mi paso por la Sergio recuerdo mis momentos en el Observatorio Astronómico de la Universidad, donde conocí grandes amigos, grandes mentores, pero también fue mi primera oportunidad de poder, de una manera más profesional, llegar al público en general, por ejemplo, los jueves de observación, empezar a dar charlas, a manejar los telescopios, el planetario pequeñito. Y creo que para mí eso fue también un despertar académicamente y es una de las cosas que más recuerdo y agradezco a la universidad. Bueno, decidí estudiar matemáticas por cuestiones de la vida. Realmente fue una oportunidad que se me dio gracias a una beca que me ofreció la universidad, pero no estaba dentro de mis prioridades convertirme en una matemática, sino en una astrónoma profesional. Actualmente soy estudiante de doctorado en astrofísica de la Universidad de Berna, en Suiza. Mi campo de investigación son los exoplanetas, más específicamente las atmósferas exoplanetarias, esto quiere decir de los planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Y lo que yo intento hacer es utilizar modelos que intenten explicar qué tipo de composiciones hay en esos planetas en sus atmósferas. Y utilizo también métodos de aprendizaje de máquinas, de machine learning, de tal manera que pueda estudiar miles y miles de modelos que intenten dar una explicación a los datos que recibo de telescopios espaciales o de tierra. El papel de la mujer en la ciencia para mí es exactamente el mismo papel que el hombre ha jugado en la ciencia. Creo que la principal diferencia radica en el acceso a oportunidades académicas, profesionales que históricamente han relegado a la mujer de participar más activamente en la ciencia. Y eso actualmente ha ido cambiando, precisamente porque han habido iniciativas desde nosotras mismas como mujeres científicas para hacer que estos espacios académicos y laborales cada vez sean más amables, más receptivos con las necesidades específicas que tienen las mujeres. Para mí ser sergista, en especial ser matemática sergista es tener la certeza que recibí la mejor educación y entrenamiento de mano de algunos de los más grandes profesores en el área que he tenido y tener la seguridad que tengo las herramientas para enfrentarme tanto al mundo académico, laboral, pero también humano. La Sergio me dejó un grupo maravilloso de amigos y mentores que conservo aún hoy en día. Y también me dejó un montón de experiencias, no solamente académicas y profesionales, pero también personales que me nutrieron como la profesional y el ser humano que soy hoy en día. Así que le agradezco a la universidad haber sido esa impulsora de mis sueños y también el apoyo que recibí durante mi carrera. Mi consejo para los nuevos estudiantes es que aprovechen este tiempo en la institución para descubrir cuáles son esas áreas de interés, esas áreas del saber en el que estarían interesados en profundizar en el futuro. Yo sé que siempre está la presión sobre nosotros de ser buenos en todas las áreas y en todas las materias que tomamos en la universidad, pero realmente una forma más humana y efectiva de ver este paso por la academia es verla como una oportunidad para descubrir qué realmente es ese tema que nos gusta, que nos apasiona e intentar enfocar todos nuestros esfuerzos en esa dirección, encontrar realmente algo que nos haga felices y nos llene profesionalmente y personalmente. Así que ese puede ser uno de los consejos más valiosos que pudiera dar.